...comentar algo chistoso que me ha estado pasando toda esta semana con el tema Despacito que yo no sabía quién lo cantaba y me imaginaba que lo cantaba la siguiente persona Bueno, mi mamá Coneja se estuvo equivocando toda la semana porque Despacito pensó que era el tema de los 70's de Valeria Lynch Despacito, suavemente Amame en cámara, suavemente De todas formas pensé que era ese tema y lo cantaba así todos los días hasta que me di cuenta que había sido un error ¡No era ella! Ahora vamos a escuchar el verdadero tema del cual todos están hablando esta semana el verdadero Despacito pero... Se respeta todos los gustos pero sinceramente me quedo con el tema de Valeria Lynch Obviamente que habrá más videitos acerca de anécdotas tan chistosas como esta que les pasan a todas las mamás seguro Y suscríbete a los días Y suscríbete a todos los días Gracias.